A gozar A gozar Pon el azul al cielo de Cuba y la puma del mar Te di calor y vida a mi mismo para poder bailar Te di calor y vida a mi mismo para poder bailar Tiene sabor de caña cubana, sandunga de verdad Pero tiene sabor de caña cubana, sandunga de verdad Te ocular en loscueros en los compadentes Te rejular en los cuagres para poderай Con el salvaje al frío ¡Valagó! ¡Ay, míralo mi Xina! ¡Valagó! ¡Ay, vamos a bailar pa'ya! ¡Valagó! ¡Ay, mira el batacún pa'ca! ¡Valagó! ¡Ay, gozalo mi Prieto! ¡Valagó! ¡Ay, mira el Batacún! Que batacú, que batacú, que batacú Ay, míralo mi prieta, ay, vamos a bailar pa' allá Ay, vamos pa' el sol al mitín, ay, mira batacú pa' acá Ay, mira batacú pa' allá, ay, mira batacú pa' acá Ay!